Música 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 Moradores de las comunidades de Samarrilla, Barrio Lindo, Barrio Obrero, entre otros sectores de la zona sur de esta ciudad, marcharon hasta la alcaldía municipal, exigiéndole al alcalde Gilberto Cerulle, la terminación de una funeraria y un centro multiuso que se inició durante la gestión de José Enrique Suet y que el actual síndico se comprometió a finalizar el año pasado, según manifestó el coordinador de la organización Sociedad de Socorro San Martín de Porres, José Paulino, en voz de los comunitarios. La terminación de un salón multiuso y funeraria que está iniciado desde la pasada administración. El 2 de julio de 2012 el síndico se comprometió en una asamblea donde se inauguró un club que hizo aquí en Barrio Lindo. Ahora dice de conocer que se comprometió y nosotros hemos hecho todos los esfuerzos, le dimos los planos a Erwin Vargas desde aquel tiempo y hemos dado muchos viajes, hemos buscado los medios y no han dado respuesta. y necesitamos que se termine la obra porque está totalmente deteriorada, la varilla oxidada, el dinero del pueblo se está perdiendo y nosotros como organización, la más grande de la zona sur con más de 1.300 familias y más de 6.000 miembros, necesitamos que se termine el local multiuso donde vamos a tener nuestras asambleas, donde vamos a tener nuestras oficinas y vamos a dar servicios funerarios a los moradores pobres de esta comunidad. De su parte la señora Noemí Furcal, residente en la zona, pide al alcalde Gilberto Cerulle que esa comunidad no sea una más en donde dejan las obras inconclusas. Y nosotros le pedimos que sean cumplidas todas las promesas que erasen las comunidades, que no seamos nosotros uno más de lo que deja la obra iniciada y no la termina. Aquí queremos la construcción de la funeraria San Martín de Pobres y un salón multiuso para todas nuestras comunidades. Los comunitarios exigen que se les termine la funeraria San Martín de Pobres y encima de la misma un centro multiuso que está ubicado detrás de la parroquia de Barrio Lindo y que será de beneficio para todos los residentes de la zona sur de Santiago. Noticias 55, Katherine Martínez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!